Este es el outfit que va a ser intentado recrear para el concierto de Ichi. Cata en vivo, no lo he probado todavía aún. Es ya el día del concierto, el vestido está sin montar. Muy buenas, nunus. Bienvenidos a este vlog. Como ya podéis haber visto en el título, vamos a embarcarnos una aventura juntos. Vamos a confeccionar el outfit para el concierto de Ichi. Esto va a ser un vlog de largo recorrido. Y lo primero que todo, vamos a ir a buscar la tela. Os enseñaría ya lo que es el outfit, pero vamos a esperar un poco. Vamos a mantener un poquito el suspense. Quiero ir al mercadillo a ver si encuentro alguna tela calidad-precio porque tampoco nos queremos gastar una millonada. Tampoco sabemos cómo va a salir esto. No tengo ningún tipo de esperanza. Yo nunca tengo ningún tipo de esperanza. Entonces, vamos a ver qué tal va a salir esto. Y primero vamos a vestirnos. Y ya estamos. Outfit de confort. De repente es verano, así que hace calor. Cómoda. Todo va. Vamos. Paradita técnica a por un monster. Si no están aquí, estoy acabada. Este, que no lo he probado nunca. Este sí, este sabe como entre manzana ácida y kiwi. Y no me gusta demasiado. Pero vamos a probar este. Que yo en verdad venía buscando el morado este, el ultraviolet. No lo he vuelto a ver. Estoy bastante de bajona, la verdad. Pero vamos a hacer un review en directo a ver qué sabe este mierda. Estoy pensando que igual no me dejan pagar en tarjeta. En plan como cantidades muy pequeñas. Así que por si acaso vamos a sacar dinero. Este cajero solo me deja sacar billetes de 20. Quiero sacar 10. Vamos a otro. Tío, no tiene. Me queda uno. Si no tendré que sacar 20 euros. Al final me ha tocado sacar 20 euros. Lo cual me jode soberanamente. Pero bueno, si no nos volveremos a ingresar. Porque odio, literalmente odio, odio, odio llevar dinero de efectivo. Vamos a ver si conseguimos nuestro propósito. Y vamos a probar esto. Cata en vivo. No lo he probado todavía aún. Está muy rico. Sabe como piña, tropical, algo así. Está muy bueno. Me gusta. Lo único malo es que está caliente. Porque no lo tenía en neveras. Pero estaba enfrente de las neveras. Con lo cual estaba medio frío. Pero no frío del todo. Pero se puede tomar. Nos ha surgido un imprevisto heavy. Y es que me tienen que llevar un paquete ahora. Y tengo que volver a casa. En 40 minutos tengo que estar allí. Entonces no sé si me va a dar tiempo a mirar esto. Vamos a intentar hacer speedrun de mercadillo. Lo gracioso es que nunca he estado en este mercadillo. Entonces no tengo ni idea de dónde está nada. Pero vamos a tener como que clirearlo en 10 minutos. Speedrun no hit ni percent. Y a ver si hay suerte. Vale, he encontrado esta camisa. Que creo que me puede ayudar bastante. Porque me ahorraría mucho trabajo. Así que creo que me la voy a llevar. Y este pantalón tan chulo también. Claro. Es que vale un euro. No sé. Victoria. Tres euros. Tres cositas. Vamos a ver si encontramos rápido. Un puesto de telas. Porque nos hace falta tela de sábana. No sé si voy a encontrar. Si no voy a ir a una tienda. Pero la verdad es que encontrar la camisa. Me ha ayudado bastante. Porque me va a ahorrar mucho trabajo. Estoy ahora mismo haciendo un speedrun absurdo. Porque el repartidor me ha dicho que tardaba 40 minutos. Y eso es como ya. Pero tendría que ir a la otra punta de Madrid. Así que creo que es un poco copium por su parte. Pero estamos yendo a ritmo acelerado al domicilio. No sé si llegaremos antes. O sea, estoy paniqueando por si me llama. Si me llama, estoy acabada. Estoy completamente acabada. A todo esto, perdonad por la luz del vídeo. Pero es mediodía. Me está dando el sol de forma terrible. Sé que esto es angustioso de ver. Igual lo corto. Igual de repente spawneamos en casa. Y os digo, mirad lo que me he comprado. Pero no sería la idea. La idea es como hacer un vlog de verdad, ¿no? La traje es comedia. Nos toca ir por las escaleras. Ya estamos en casa. Voy a quitarme esto. Llevo el pelo hecho una mierda. Pero objetivo medio logrado. Tenemos la camisa. Y ahora sí. Os voy a desvelar ya porque... Qué sentido tiene. Este es el outfit que va a ser intentado recrear para el concierto de Ichi. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a intentarlo. La camisa como base está muy bien. Porque solo vamos a tener que hacer 25 metros de volantes. Pero podemos intentar hacer speedrun de volantes comprando sábana. No sé si iré esta tarde. Break para decir que acaba de llegar el repartidor. O sea, he ganado. He calculado bien. Obviamente ha tardado una hora desde que me ha llamado. Era lo lógico con el trayecto que tenía que hacer. Así que hemos ganado en la vida. Excepto en el pelo. Porque no hay manera de tenerlo bien. Pero bueno. Vamos a ver. Un día más. Quién iba a pensar que me gustan las rayas, ¿no? Esta es la camisa. Es una camisa blanca de popelín. No sé si la voy a tener que estrechar en algún punto. Pero... A ver. Tiene una manchita que no se va a ver porque el vestido va por aquí. Y lo importante es ajustarla bien y que este bolsillo no sobra. Entonces vamos a quitarlo antes de lavarlo para que los agujeritos de por donde está cosido se difuminen un poco. Y luego ya será solo entallarla un poco a mi cuerpo y ponerle todos los volantes. Está aquí el pectáctico ayudante. Aquí ya he quitado el bolsillo. Veis que se queda como una pequeña marquita. A ver. Esto una vez lo... Es porque ha estado mucho tiempo así. Pero una vez lo lavas y lo planchas se difumina mucho y además no se va a ver con la otra parte encima. Pero de todas formas es muy útil porque si necesitamos entallarla un poquito más tenemos la pinza aquí y no interferimos en el bolsillo. Así que por mi parte esto y los pantalones que he comprado fuera de contexto. Se van a la lavadora y nos vemos cuando tenga la tela o cuando vaya a comprarla. Update. He convencido a Marcos para que me lleve ahora a una tienda de telas que no nos pilla demasiado lejos. Pero vamos en coche. Buenas, buenas. Y estamos probando a ver qué tal se oye con micro nuevo. Hemos comprado los micros estos como para hablar más inalámbrico y vamos a probar a ver qué tal van. Esta mañana me daba rollo llevármelo la verdad porque ir con un micro en la solapa es como un poco raro, ¿no? Pero a lo mejor ni siquiera queda bien a nivel bloguear, ¿sabes? O sea, es mejor que se escuche como el ambiente o lo que sea, no lo sé. Ya, a ver, ¿no? Es que no he probado tampoco como capta el ambiente, ¿sabes? En plan como si silencia mucho o así. Pero, ¿eh? Tenemos nuevo binder de CDs. ¡Olé! Como visteis en anteriores blogs, en el blog que fuimos a casa de Navi, de hecho, llevamos binders de CDs en el coche porque factualmente tenemos un reproductor de CD. Entonces, este es el último que compramos y hemos añadido pues así de novedades. El primero de Kiss of Life, el Rep Festival Finale, Chill Kill. O sea, he metido yo mucha mano en este binder. Es el binder de las novedades un poco. Enmix, Jaidel, Itzy, Wendy, el verde y de red velvet que lo tengo y lo tengo ahí puesto arriba con la tarta y es como, no, si dentro hay un CD. Luego tenemos también el Five Stars, Heart y Jenna y el Bubble. ¿Cuál ponemos? Hay más, ¿no? Ah, sí. Wendy, 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 Wendy. Nos queda también por aquí el Ive Mine. Vamos a poner a Wendy. Me hace mucha risa la gente que bloguea así. Creo que me lo ha dejado en el coche. ¿En serio? En fin, una persona, ¿no? ¿Qué tal os gusta el blog? Por cierto, la tienda es esta, Tejidos Paredes, que lo pone ahí detrás. Está en el centro, pero por no ir hasta el centro le he dicho a Marcos, acércame en coche a otra que hay. Y me ha traído en coche y vamos un poco pillados de tiempo, en plan, cierran como en 15 y la tienda es gigante. En plan, todo lo que estoy recorriendo es la pared del puñeterísimo almacén. ¿Os gusta el formato blogueado así como con el micro en la boca, con el micro puesto aquí o teléfono? Bueno, a ver, en realidad cuando suba el vídeo va a ser en plan ya todo hecho con esto. Así que simplemente espero que os guste con este formatín. Vale, estamos buscando tela de sabana, en plan, literalmente lo más sencillo del mundo. Y esto está todo muy estampado, en plan, este sitio es muy grande. Aquí hay como telas básicas. Ah, pero son estampadas, son como de cortina. No necesito algo más fino todavía. Si no, ahora preguntaré a ver. Es un corderito. Es muy pequeña. Esto es muy gordito. El más gordito. Vamos a ver dónde nos ha dicho el popelín, que me fío más. Esto es interesante. Esta quizá me puede valer. Esta ya es como encerada. Y esta creo que se parece bastante. Sí, lo voy a preguntar a ver, porque esta a primera vista me gustaba, pero se nota un montón. Es mucho más fina. Es mucho más calada. Voy a preguntar a ver. Os han enseñado esta y mira en cámara se ve súper igual. Esta también está bien, eh. Pero esa se ve un poco más tiesecilla, ¿no? Sí, esta parece como más... A ver, sacala un poco. Tampoco está mal, eh. Valen igual. Es la que más... La que más parecida pueda ser. No ve... Son la misma. ¿Que son la misma? Son la misma. A ver. Se me caen las gafas, tío. Esta tiene como un poquito más de trama. Patricia, esta te vale. O sea... Sí, pero es por ver si la otra se parece un poco más. He encontrado esta también. Creo que me convence más incluso. Creo que vamos a ir con esta. Y ya tenemos las telas. Hemos comprado de paso un almohadón. Y Marcos está en pleno breakdown porque... Ha visto mi outfit y no... No, claro. ¿Cómo voy a ir yo, Patricia? Es que... Yo no puedo performear esto. Esta gente es muy guapa. A ver. Yo no soy tan guapa y voy con el pelo corto. Mentira. Pero voy a servir junto, que es lo importante. Entonces, no sé. Igual tienes que ir un poco más... Todo sirviendo y yo voy a ser como... Steve. En plan... El novio, ¿sabes? ¡No! Tenemos que buscarte un comeback que pegue. Vamos a ver si nos deja lavar el coche. Y si no, pues para casa ya. Y nos veremos en la siguiente parte del blog. De repente spawnaré. Y os diré holabuenas en pijama. Y ya será pues otro día. Buenos días, nunus. Es lunes 29. El concierto es el sábado. Y todavía no he hecho nada. Llevo como una semana y media, dos semanas con todo en una bolsa. Y todavía no he sido capaz de adelantarlo. Soy especialista en hacer todo a última hora. Así que vamos a ponernos a tope porque hay que sacar adelante este outfit. Vamos a empezar por el principio y es que voy a hacer un poco de research del outfit. Vamos a verlo bien porque lo que había visto en fotos de internet me he hecho una idea. Pero creo que en el álbum físico se va a ver mejor. Y por aquí está... Aquí es la foto que había visto y se ve bastante bien. Lo que pasa es que aquí puedo hacer como zoom en plan este tipo de zoom. Y por lo que veo, la camisa va cortada más arriba del hombro. Y luego tiene una parte que va por aquí y aquí enrolla. Pero por aquí detrás sí que hay camisa. Porque en esta foto se ve como que llega hasta el codo. Y que está como rematadito con un bies. Que aquí se ve. Y que luego el volante va completamente deshilachado. En plan, no hay que ni remallarlo ni nada. Lo cual es mucho menos trabajo. Pero por ejemplo, la camisa que yo tengo, el hombro llega mucho más abajo. O sea que voy a tener que recortarle un poquito de ahí. Y luego toda la manga. Yo calculo que será como por aquí más o menos. Lo que aquí tapa el tirante. Y aquí empieza el volante. O sea que yo creo que vamos a quitar como hasta aquí. Y esto hace ahora como una forma rara. Sé que hasta el codo está abierta. Sí que es verdad que está muy abierta por aquí. Y creo que llega incluso a la sisa. Hace esta curva. Tal que así. Y va abierta hasta aquí. Y luego aquí hace esto. Como hasta aquí mínimo. Más o menos llega hasta un trozo antes del puño. Y lleva más suavizado. Todo eso es lo que lleva abierto de manga parece. Este trozo me parece bastante este trozo. Creo que esto va así. Y ahora aquí. Creo que sí que se corresponde como la cantidad de que hay aquí hasta aquí. Vamos a ir con esta raya y a ver qué pasa. Por si no lo sabéis en este canal. Yo hago absolutamente todo ensayo error. Y me he probado la camisa según cómo tiene que quedar. Como veis hay garabatos con respecto al original. Entonces he notado por ejemplo. Que yo había hecho esta curva como mucho más así. Mucho más hacia aquí. Pero al y en la foto se le ve el codo. Entonces tiene que acabar como por aquí. Vamos a intentar corregir esto un poco. Que yo creo que incluso puede bajar más por aquí. No se le ve tanta camisa. Esto aquí queda cubierto. Y de aquí enlaza a aquí. Voy a extenderla así. Veis aquí enlaza por donde había marcado por delante. Que inicialmente era más abajo. Creo que esto va a ir mucho más así. Que es mucho más cuadrado que lo que pienso. Y que este es esta especie de circunferencia de aquí. Sé que hay muchas rayas. Pero yo me entiendo. Por delante vamos a hacer. Es mucho más circular de lo que pensaba. Realmente yo lo estaba haciendo muy a la parte de abajo de la sisa. Pero creo que así puede quedar bien. Esto lo tengo que redondear bastante más. Y creo que podría ir incluso un poquito más abierto. Porque en la espalda creo que va más escotado esta parte. Así que todas estas rayas sobran. Y vamos a cortar esta manga. Y vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. la camisa luce así me da un poco de miedo porque es un poco grande y esta parte cuelga mucho y no sé si cogerla un poquito de aquí previamente y esto subirlo para que quede un poquito más estirado porque si no me parece que los volantes van a pesar mucho aunque igual es lo necesario ¿no? que el volante pese para que esto caiga porque ahora está como muy arriba y sí que es verdad que tapa el codo como cuando lo lleva Lía pero de aquí siento que hay como mucha tela así que igual lo cojo un poquito de aquí y le quito un poco de largo en esa tira un poco de largo en esa tira bueno pues creo que con estos pequeños ajustes bastante mejor porque ahora ya no se descuelga tanto y cuando baje de arriba para el volante por el peso es como que descolgará de ahí pero no no se quedará tan colgante como de la otra forma sigo pudiendo doblar codo por ahí irá el volante yo creo que de momento pinta bastante bien así además no me está tan ancha de arriba que voy a tener que llevar el vestido si no me va a quedar demasiado grande así que vamos a asearla vale pues ahora que ya tengo esto arreglado todo esto de aquí hay que asearlo con esto es una cinta de bies se llama y entonces lo que hacemos es coserlo así y entonces es como que se hace un sándwich y se queda así cerradito así es como está hecho la de Lía y es como la mejor forma y más rápida de que se quede súper aseado así que vamos a coser esto por aquí y le damos un planchazo para quitar ya todas estas rayas ya tenemos esto por aquí ya lo tenemos planchadito ya le hemos quitado el boli y ya estaría ahora queda la parte más difícil los volantes bueno en unos ya tenemos la base de la camisa ahora faltan los volantes para eso tengo tela extra y hay que fruncirla fruncir a mano es un tostón terrible y he visto en muchos sitios que esta pata de máquina sirve para fruncir no la he probado nunca no sé cómo funcionará me da miedo pero lo voy a probar antes como un trozo de la tela que le he cortado de la camisa para ver si funciona de verdad y ojalá funcione porque me ahorraría muchísimo trabajo y ha distinto no ¡Suscríbete! 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 ¡Desraparte! Arrocito con pollaterilla aquí para comer Arrocito con pollaterilla aquí para comer Arrocito con pollaterilla aquí para comer ¡Muy buenas Lunos! Ya han pasado unos días desde el concierto Lo pasamos muy bien, estuvo genial Pero sí que es verdad que siento que se quedó un poco escueto El show del vestido que no se vio muy bien Porque además, como habéis visto, se me desenfocó el clip Entonces voy a enseñaros más o menos de cerca cómo quedó Y aquí está en el maniquí, que creo que lo podréis ver un poquito mejor de lo que se pudo ver el día del concierto. Sí que es verdad que obviamente el maniquillo no tenemos el mismo cuerpo, no le queda exactamente igual, pero estoy súper contenta de cómo quedó. Aquí podéis ver la apertura de la manga, que queda súper chula. Luego la espalda que va cruzada. No sé, detallitos. Estoy muy contenta con cómo quedó el outfit, la verdad. Y eso es todo por el vlog de hoy. Hasta aquí llega el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que no se os haya hecho muy largo. Sí que es verdad que ya, pensándolo y viendo los vídeos con retrospectiva, el final fue un poco rápido, pero iba yo igual de rápido. No estaba teniendo tiempo suficiente para pararme a grabar todo. Y sí que es verdad que creo que se perdió un poco como el proceso de confección del peto. Pero bueno, por lo menos habéis podido ver el resultado. Quedó muy guay, fuimos muy guapos. Y recordad que si os ha gustado este vídeo, me ayudaría un montón que le dierais like y que comentéis si queréis más vídeos de este tipo. Si os ha gustado, si os ha parecido corto, si os ha parecido largo, si os gusta este formatín. Todo feedback es bueno. Así que nos vemos en el siguiente vlog, que esperemos que no sea dentro de mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.